La Universidad Autónoma de Yucatán lleva a cabo la jornada de celebración de las ánimas que por primera vez realizará diversas actividades en el marco de este festejo, como son conferencias, recitales y el tradicional concurso de altares. Raúl Lara Quevedo, responsable del Programa Institucional de Cultura para el Desarrollo de la Wadi, señaló que lo que se busca con estas actividades es promover y preservar las tradiciones de la cultura maya. Raúl Lara Decidimos cambiar el concepto en la universidad, hoy ya no es solamente un concurso, es una muestra, pero también es una jornada de celebración a los que ya no están. Y bueno, la hemos hecho de esta manera por congruencia con la universidad, tenemos un Programa de Cultura para el Desarrollo, si seguíamos manteniendo únicamente el concurso, pues a lo mejor la información para la gente que no es de aquí no iba a ser tan certera. Raúl Lara Decidimos empezar a generar conferencias didácticas de Hanalpichán con Jota o con H, el Pokéban, qué relación tienen los altares o las mesas de difuntos con el Popol Vuh. Son seis conferencias de maneras simultáneas que se van a dar a 512 alumnos de escuelas e instituciones que lo solicitaron. Cosa importante es que el día de hoy, además de ello, estaremos compartiendo actividades culturales en la noche. Tenemos el ballet folclórico Xocbichuy, coro de la Facultad de Medicina, Antropología en Lengua Maya y también estaremos compartiendo teatro regional en la prepa 2. Y en punto de las 7 de la noche, el señor rector de la universidad estará dando los premios a los altares ganadores. En total son 16, 17, 18 con el de la biblioteca. El concurso se ha llevado, es el año número 19, pero este año, además del concurso, lo enmarcamos una jornada, donde hay conferencias didácticas, después un recorrido en lengua maya con una persona, por todos los altares de las excursiones escolares y actividades artísticas en la noche. Y primer lugar, 5 mil pesos, segundo lugar, 3 mil pesos y tercer lugar, 2 mil pesos. Y a todos y cada uno de los 312 los alimentamos con tamalitos en un rato y algunas hojaldritas y dulces. Con imágenes de Francisco Baeza, Georgina Vazelis, Notivision.